Nuevo video para el canal, capítulo 4 y hoy vamos a buscar revancha enfrentando a Cassius Rogers Acá vemos que la última pelea que tuvo conmigo me ganó y de hecho es mi única derrota Así que para tener que pelear contra este boxeador de guardia ortodoxa nacido en Boston Primero tenemos que negociar la pelea, me entrarían un montón de dinero a mí Eso es porque estoy mejor que él en los rankings, en todos los rankings estoy mejor que él Pero vamos a negociarlo un poco más, total, ella nos ganó la primera vez, a ver si un 85 acepta Nos entrarían 5000, bueno no acepta tanto, a ver si un 81 Ahora sí tenemos combate contra Cassius Rogers Estamos bien de pesos pero no tanto de entrenamiento, así que vamos a entrenar un poco la ofensiva Vamos a meter un sparring defensivo, vamos a entrenar ahora Bueno debería hacer un poco de medios, vamos a hacer medios, esto no va a venir bien Tengo que perder peso y recuperar energía, no voy a poder hacer un montón de agudeza al pelear Pero por lo menos voy a llegar con lo justo a la pelea Y estamos en el estadio Santiago para enfrentar a Cassius Rogers De 23 años, con 16 victorias, 6 por knockout, 10 derrotas Bueno vamos a intentar ganarle, en el primer combate que tuvimos con él Lo habíamos hecho bastante bien, el tema fue que habíamos regalado los últimos rounds Y me durmieron y no me pude despertar más Ojo que nuestro bloqueo está bastante débil Esta vez entrenamos mucho ataque Olé Bien, bien, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien ahí Olé Darle en la cara, dale en la cara Bien Toma Como son lentos, yo puedo prever los golpes que me tiran Uh, ese no lo preví Mirá vos como se agachó ahí Ah, estoy que no tengo energía Uff Me va a tirar, eh, otra vez, me va a tirar Bien Vamos, vamos, vamos a ver si lo tiro en el primer round Sí, lo tiro en el primer round Espectacular Ese gancho que le había entrado Lo dejó medio tonto Y acá no lo perdoné Estoy en busca de venganza Se va a levantar, pero el primer round es mío Un excelente golpe directo al suelo Eso sí que le dolió Mantente alerta Eso fue solamente el primer asalto Ahora tenemos un entrenador nuevo Así que en teoría este me entrena mejor Y también nos da mejores consejos, quiero creer Ahora tengo que cubrirme bien Bien Buena esa, eh, muy bien como la esquiva Toma Me convertí en un boxeador de contraataques Ya no tiene energía Estoy dando todos ya potentes Esta la quiero ganar por knockout Porque este me ganó Es mi única derrota Toma Mira esa piña Ese cruz de izquierda Directo a la mandíbula Toma Pero no la contás más Esta vez no te vas a levantar Quiero creer Terrible la piña que le puse 4 5 Ahí está Termina, termina, termina Yo creo que acá no se levanta Mirá ese Terrible esa piña que le puse Fíjense que este muchacho no sangra Como los del capítulo 3 Pero le estoy dando masa Para que tenga y que guarde Yo creo que ya no se levanta Voy a obtener mi primera pelea por knockout Esto nos va a dar fama Nos va a dar dinero A ver si se levanta No creo Si se levanta No puede ser ¿Qué dicen que round estoy? A ver ¿Qué round estamos? En el segundo Y Ah, me lo terminan justo No creo que se recupere de esta Cuidado con el golpe de sorpresa No tengo que bajar la guardia Yo tengo que salir a liquidarlo Vamos a desgastarlo Estos primeros minutos Los primeros 40 minutos Va a ser que tire el piñas Yo voy a estar suelto Uff Pero justo me entró en la cabeza Bien Pero le voy a meter algunos contraataques Y ahora arranco a pelear yo Bien Piña el mentón Abajo Arriba Pum Paf Ay, si entraba ese gancho Toma Toma Bien, buena Buena derecha Pum Pum Paf Bien Dale que lo tengo Abajo Abajo Arriba Y ahí Paf 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 No puede ser loco Le estoy entrando por todo el cuerpo Ahí está Bueno, en la cabeza Le tuve que dar Pero le metí como 5 piñas en el cuerpo Lo derribé con esa Esta cámara es genial Acá, mira Toma Y esta cámara ¿Qué me dicen de esta? Derecho A la cabeza Si se levanta ahora Bueno, le tienen que dar el premio a la resurrección Porque ¿Cuántas veces se va a levantar? Sigue sin sangrar Debe tener un buen Kutman Listo, listo Tenemos nuestra primera pelea Nuestra primera victoria por knockout Nos van a dar el triunfo Y tuvimos revancha Ahora Luis Enrique Después de haber superado su trauma Va a apuntar directo al campeonato Acá están los premios Nos dan un montón de dinero Sumamos fama y experiencia personal En las clasificaciones Solo mejoramos En la OMB En la Organización Mundial de Boxeo Tendremos que pelear contra Boxeadores más potentes Digo sin entender A qué refieren Con el rango del oponente Pero de a poquito Vamos generando afinidad Con nuestro nuevo entrenador Nos ofrecen 3 rivales Y los 3 están debajo nuestro Creo que el mejorcito es este Chicae Anderson Y de hecho es uno de los que más dinero ofrecen Vamos a pelear contra este muchacho Lo que si vamos a hacer esta vez Es tener más semanas de entrenamiento Y es algo que vamos a negociar A ver si aceptan Bueno De momento nos ofrecen 5 semanas de entrenamiento Entramos acá en la negociación Voy a pedir 6 semanas Serían 2 semanas más Y voy a pedir Un 80% de las ganancias Aceptamos Bueno de hecho aceptan él Y ya tenemos nuevo rival Este en teoría es bastante bueno Vemos que Mide 1 metro 72 Nosotros 1 metro 86 Así que es bastante petiso Está bien de peso Del alcance no va a ser un problema Es peleador agresivo Así que va a intentar meterse Abajo nuestro Lo que si me preocupa Viendo sus estadísticas Es que tiene mucha energía 83 es un montón También tiene mucha vida Y velocidad Lo cual va a hacer Que sea un componente Un rival Muy complicado Lo bueno es que tenemos 7 6 semanas Perdón Para ejercitarnos Y acá podemos entrenar Bueno acá nos darían 1 por 2 de entrenamiento Aunque acá nos dan 1 por 3 Siento que es mejor este Antes que el Santiago Así que vamos a Inscribirnos en este Que encima es más barato Bueno ahora tenemos 6 semanas Con el peso estamos excelente Vamos a meterle Full entrenamiento Vamos a entrenar Primero un sparring ofensivo Y metemos en la segunda semana Un sparring defensivo Ahora metemos recuperación Que va a ser muy importante Para no lesionarnos Metemos otro entrenamiento más Vamos a meter esta vez La bolsa de boxeo Y acá vamos a meter Medios o recuperación No vamos a meter medios Que nos va a dar plata Y recuperación Yo creo que llego Con lo justo Metemos recuperación Estoy dentro de los límites Dice ahí Nos bajó a 85 De agudeza al pelear Pero estamos en una muy buena forma No en la mejor Pero venimos bastante bien De hecho acá podemos ver Que es lo que nos mejoran Con este primer entrenamiento Que fue un sparring ofensivo Nos mejora Regenerar la salud Y la potencia con mano derecha En la siguiente nos mejoran La guardia Salud de bloqueo Regeneración de bloqueo En la recuperación Perdemos 5 de agudeza Pero recuperamos 50 de vigor Y también recuperamos Un poco de peso Lo mismo con el muñeco de entrenamiento Mejoramos los japs Que siempre es importante Acá nos dan plata y fama Que es la última En la recuperación Bueno Creo que tengo que meter menos recuperación O tener 7 semanas Para poner 2 recuperación Bueno arranca Nuestro combate Contra uno que tiene Mejor estadística Que nosotros Nosotros somos media 61 Y este tiene En clasificación 71 Va a ser un duelo Muy complicado Se viene la pelea Contra Anderson Chocamos los puños Mentira No chocamos nada Arranca esta pelea Uy Llame a como se mueve Eso le tengo miedo A este muchacho Que Upa Ojo que te tiro un cabezazo Que se lo nota muy rocoso Mira la cantidad de piñas que tira Este Este Es picante de verdad Yo lo que voy a hacer Es mantener la distancia Acá Uh 6 round Esto no me había fijado Claro Con razón tiene tanta energía El loco este Porque me quiere cagar A trompada A ganar por cansancio Yo lo que voy a hacer Es mantener la distancia Por lo menos en el primer round Solo ya Solo ya vi que se cancela Y si veo algún contraataque O acá Ya no son 4 rounds Acá hay que Estar muy atento Creo que Es bastante despareja Esta pelea Uh Esa me metió en la cabeza Miren como me dejó Mmm Que mal me veo Esta es la segunda derrota Siento que salté muchos escalones Pasa que Como va a ir tan atrás En Más atrás que nosotros En los cinturones Tomá Igual no me voy a dejar Que me caga trompada ¿No? Le voy a dar lo mejor de mi Pero Está complicado Cuando me tire Un yable Le voy a meter un gancho A ver Tira ya ahora Tomá Ah Me lo esquivó Ya estoy hinchado Pasa que si Tomá Tengo que darle al cuerpo Para alcanzarlo A este Bien Muy buena Esa Muy bien Luis Enrique Loco está En una muy buena Muy buena racha No sé si lo voy a ganar A ver Un mal primer asalto En defensa Recibí bastante daño Si miren como me bajó De salud A 75 Excelente primer asalto Sigue así Pero no bajes la guardia Buen trabajo Con esos ganchos Que era más o menos Lo que yo estaba diciendo Antes Ah, va Está jodido ¿Eh? ¿Eh? Creo que mi arma Es esa Mi arma es No me canse tanto Pero claro Todo eso que Yo recibí En 75 Es porque me pegó mucho Es ahí Bien, bien Tenía que haber Entrenado un poco más De defensa Bueno, pero para Vengo bien Vengo bien No me tengo que desmotivar No me tengo que desmotivar Vamos a darle Olé 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 Bien Bien Ay, esa era buena También puedo agarrarlo Ahora cuando se acerque Vamos a meterle un gancho Toma Muy bien Estoy boxeando muy inteligente No sé si me estará ganando Yo siento que las piñas de él Duelen el triple Que las mías Pero Pese a mi A mis estadísticas Que son muy inferiores A las estadísticas de él Siento que Venimos bien Encima miren como Él domina el centro del rim Yo voy Saltando por atrás Por adelante Ah Cuando él pega Yo devuelvo también Si tengo el cuerpo cansado Y yo me olvidé De pegarle un poco al cuerpo Olé Vamos a darle más al cuerpo El round 3 va a ser Golpes al cuerpo Nomás Bien Ese golpe fue potente Ese ya fue potente Siento que de momento No se me está saliendo de control La salud Se mantuvo En 74 Voy bien Concéntrate La pelea es tuya Aún No puede con tus ganchos Combinarlos con golpe al cuerpo Justo lo que dije Con este round Va a ser de eso Golpes al cuerpo Arranca Arranca el tercer round No me tengo que tampoco Ir al humo Vamos a arrancar Igual que siempre ¿No? Que se canse Mire Ole 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 Vamos Tranquilo Tranquilo No vayas al golpe Por golpe Inteligente Dijimos Ahí va Y pasa La línea De De tu alcance Peaje Pasa peaje Ahí está Peaje Pasa peaje Pasa peaje 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 Ahí va Al cuerpo ahora Bien Bien Fue muy buena Esa fue muy buena Ahora para atrás Para atrás Para atrás Vamos 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 que lo tengo Vamos que lo tengo Otra vez Pasa peaje Vamos al cuerpo Buena buena Que esa fue potente Se llama Oye ole Va Ya Izquierda La derecha Hace mucho No estoy metiendo Esta Sabes que no me sentí Bien en este round Este round Vamos a darle más Al cuerpo Es tan complicado El cuerpo Este round Creo que se lo van a ver Estuvo muy Inteligente Yo me siento Muy lento No sé Cómo voy a hacer Para tener Otro 3 round Más Tengo que darle más Al cuerpo Pasa que se Se bloquea muy bien Como para que yo Golpe Este round No me sentí cómodo Espero que con los golpes Al cuerpo No me estoy sintiendo Cómodo Acá dice Que voy bien La pelea es mía Tu salud Está bien Pero que no me olvide Defender A ver las tarjetas Ah me dan ganadores En los 3 Bueno Entonces me voy Está bien cerrado Hay que ser boxeador Inteligente Un boxeo inteligente Si pasa Veas Ole Ole Muy bien Está muy bien Estás Siempre Los brazos cerrados Ahí va Ahí Ole Vamos Seguimos lo mismo Ole 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 Eh Cuerpo Un poquito Un poquito de cuerpo Cuando lo tengo cerca Tengo que meter Los cross Un momento Vamos Ahí Ole Cuerpo Cierta Derecha Gancho Está bien Sí Muy bien la energía Primer combate Que tengo Hace round Y estoy manejando La energía Como un campeón Upa Pega Este enano Este enano Se las trae Ahí me olvido Un poco De que si pasa Peaje Volvemos Lo mismo Si pasa Peaje Cuerpo Y arriba Cuerpo Pero de De izquierda Pasa Peaje 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 Bien 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 Vamos Más al cuerpo Más al cuerpo O ganchos A la cabeza También Pero ya Siempre Arriba Eh Metimos Un contraataca Muy bueno Buena Bien Bien No 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 Agarralo Bien que lo agarre Bien que lo agarre Uff Menos mal que lo agarre Menos mal que lo agarre Me estaban a punto de tumbar Creo que este round Si es de él No creo que se recupere De esa Pues el entrenador Está siendo muy optimista Me están Me está entrando mucho Y ya vimos Que una de esas Que me tira al piso Va a ser muy complicado Levantarme Oxido inteligente Hasta el último segundo Y pasa peaje Y buscamos el cuerpo Esa es la que tengo que hacer Ahí está Pasó peaje Peaje Estaban dos golpes El todavía ninguno Peaje Y pasa peaje Peaje Otra vez Como está facturando la autopista Pasa peaje Pasó peaje Uff Se la esquivó Pasa peaje Pasa Peaje Bien 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 A no desesperar Uff Esas son las que me pueden tumbar No puedo ser tan imbécil Él me va a venir a buscar No importa Que venga Que venga Que venga Como quiera Que sepa Acá se va a encontrar A un hombre duro Bien Esa que pasó Te entro ahí Esta Y esta Bien Estamos bien Estamos bien Este round Lo siguen Lo estamos ganando Con mucha superioridad Mucha Bien No tengo que tirar de más Porque queda un round Queda un minuto Este round es mío Lo que si tengo que Acertarle es a su cuerpo A su diminuto Y petiso cuerpo Vamos a intentar Con la derecha El cuerpo Uff Para Para Que se vino Para que se vino Ahí tengo que activar El roll relajado E irme Otra vez Listo Me escapé Porque me estaba pegando Listo Me rearmo Guardia arriba Guardia cerrada Y si pasa Pum Peaje Creo que lo dejé sangrando Uff Ves Esas son las que yo No me tengo que meter Cuerpo Bien Muy buen round Yo siento que el 4 Lo perdí El 5 Lo gané Ya está Si no me derriba La pelea va a ser mía Y a eso voy a apuntar Mano bien cerrada Tocamos puños Con su cabeza Upa Mirá Si yo también se hace Esa 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 Toma Peaje P A G Siento que ahora Se me abrir la cabeza Y voy a intentar Noquearlo Y ahí es donde Puedo llegar a perder La pelea Yo dije que todo está Concentrado hasta el último Segundo Y así lo voy a hacer A ver que es este Este tiene que matarme Porque si no De hecho Yo creo que si me Noquea Y me levanto También la gano Pero No lo vamos a intentar Dale Vení Vení Dale 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 Ole Bloqueo Cuando dice bloqueo Es que no me estás pegando Y ahora Abajo Y arriba Vamos de vuelta Abajo Arriba Bien Abajo Arriba Toma Listo Listo Dale Dale Que estás Dale Que la tenemos Hay que la tenemos Hay que la tenemos Cambiale de guardia Cambiale de guardia Que le está Gozando un poco Peaje de derecha Upa Volvemos a la guardia normal Dale A ver Dónde estás Peaje Cubrite la boca Levanta la guardia Levanta la guardia Uy Uy No me tengo que hacer canchero Basta hacerme canchero 30 segundos Vamos a ver 30 segundos Plación máxima Pero muy buenas Felicito Últimos 7 Vamos a darle Entonces Vamos a darle Pum Pum Toma 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 Bueno Le gané Que impresionante victoria A un muchacho Que pega mucho más fuerte Que yo Con más resistencia Le ganamos Siendo un boxeo Muy inteligente Pasaba peaje No le pegué mucho al cuerpo Como me hubiese gustado Pero nos bastó para ganar De hecho En todos los rounds Le gané En el cuarto también Los japs Es mi arma de destrucción letal Solo tres veces Emboqué mi Mi derecha De los cinco golpes Que tiré Tampoco fueron muchos Pero con los ganchos Y con los japs Me los llevé El loco tiró 303 golpes Y embocó 76 Eso es porque Mantuve muy bien La distancia De hecho Estoy expectante A ver que nos digan Cuanto tenemos Del rango del oponente Eso que siempre ponen F Acá si Subimos en la clasificación Después de haberle ganado A este muchacho Y Rango del oponente F No entiendo Que corno Es rango del oponente A nuestro entrenador Le gustó mucho Nuestra defensa Y la precisión También el resultado Obviamente El manejo del daño Creo que en el primer round Me fui un poquito Al ataque Pero bueno Lo hicimos bastante Que bastante bien Miren a este muchacho Es una mole Luis Castro Mexicano Ganó 29 combates 9 por knockout Tiene 15 derrotas Y 4 empates Vamos a pelear Contra este En este último combate En training weeks Vamos a meterle 7 Y a ver si acepta Que lleve el 80% Acepta todo menos Lo de la oferta Vamos a ponerle 7 5 así peleamos Contra este Y ya tenemos Nuevo rival Arrancamos con una Rutina breve De velocidad Ahora vamos a ir Con un muñeco De entrenamiento Si estás afuera De los límites De peso acordado Para la pelea Dado que superaste Sufriste una lesión Me dice A ver Vamos a sanar la lesión Encima no tengo plata Para sanar la lesión Dos semanas restantes Así que tengo Dos semanas sin entrenar Vamos a aprovechar Entonces para meter Cambios en la dieta Y meter una recuperación Después vamos a seguir Con un Esto Medios no voy a hacer Metemos algo más Exigente Como por ejemplo Esto Saco golpes potentes Y metemos recuperación Creo que por primera vez Estoy Listo para pelear En la agudeza Y va a venir bien Porque vamos a pelear Contra el boxeador Más experimentado Acá vemos las estadísticas Un metro ochenta y tres Y un metro ochenta y tres También de alcance Seis asaltos Va a estar Complicado este Pero bueno Venimos bastante bien Arranca este combate Contra Luis Castro Uy este también Mira como tira la mano Loco Que tiene dos ladrillos Voy a boxear De manera inteligente A este si tengo que darle al cuerpo Voy a intentar darle ganchos al cuerpo Lo noto muy bien A nuestro boxeador Bien con la guardia Vamos bien Está tirando mucho al aire Anuncio mucho los golpes al cuerpo Ojo que pegó Pegó en este round Pero el mexicano pega Ah Ah Bien 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 Fuimos a intercambiar lindos golpes Con este Pero Se lo nota bastante experimentado Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Bien Buena 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 Siento igual que Este pegó mucho Se mueve bien Con determinación No fue inteligente Este round Igual no me pegó tanto El primer asalto pudo ser mejor Cuidado con ese moletón en tu lado izquierdo Vino con todo desde el primer momento Solo fue el primer asalto Hora de pelea en serio Parece que va a empezar a usar golpes rectos Eso quiere decir que me ganó En este primer round O vamos a empezar a ser inteligentes Pasa que tampoco busca este Se nota que no es pegador Miren que si yo no voy No me pega Me cuesta ir al contraataque Porque no es un muchacho Que tiene tantos golpes al pedo Ahí está Contrataque 1 Vamos 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 A ver Yo tengo que usar la derecha Para meterlo Golpe al cuerpo Con la izquierda quedo siempre regalado Más suelto tengo estallo No está más suelto Uff No, este es muy bueno Bien, bien ahí Buena combinación Metimos Bien, bien Este ron me lo llevo yo Este ron me lo llevo yo Dale un gancho al mentón Uff Gancho al mentón Este ron me lo llevo yo Va a estar muy peleada esta pelea Ya termina este round Yo creo que este me lo llevo yo Vamos a ver que nos dice nuestro DT Tus puños son muchos más certeros Empieza a usar combinaciones Vas bastante bien hasta ahora Pero logró hacerte algunos puntos en el último asalto Ataca con llave Me gusta este entrenador Y sabe bien que decirme Y bueno, vamos a atacarlo con llave entonces El tema es que su alcance es muy similar al mío Entonces no le puedo pagar peaje Porque cuando Si yo llego El casi que tan bien Con 3 centímetros Que casi ni se notan Yo siento que lo que tengo que hacer Es pegarle al cuerpo ¿Qué te voy a hacer? Pegarle bien al cuerpo E intentar derribarlo Nada, pero estoy Regaladísimo Cuando quiero ir a pegarle No le invoco una Y encima el chabón pega fuerte Me agarro encima El cabón este Ahora bajo Abajo Va Bien Bien ¿Cómo intenta agarrarme? Yo siento que tercer round también es para él Ya me dijo el entrenador Si el entrenador me dijo ya Vamos a darle ya Estaba el cuerpo Bien Ese gancho le dolió Tengo que tirarlo en algún round Tengo que tirarlo en algún round Bueno, buena, buena Este round por ahí también me lo van a dar a mí Vas bien, concentrate La pelea es tuya Dice nuestro entrenador Aún le queda mucha energía Tenemos que hacer que se canse más Eso es pegarle al cuerpo A ver las tarjetas Bueno, bien Me repuse en los últimos dos Boxeando de manera inteligente Y por eso salió A atacar con todo Entonces yo lo que tengo que hacer Es estar suelto Y aprovechar los contraataques Y se acerca mucho ya Hasta ese ya Otro ya Está dando más Uf, no, este round Me tengo que distanciar más O me morfa Vamos, vamos, vamos Mano arriba, mano arriba Ojo Dale un buen piñón en la cabeza Ah, mira como No, bueno Este round es de él Y de hecho cada vez que pega él Pega fuerte Yo no le puedo meter ni una piña al cuerpo Ahí está, mira, justo Justo dije lo de la piña al cuerpo Bien Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba Abajo Arriba Arriba Abajo No, no puedo meterme en la combinación Y me voy a tumbar En este round está Muy pero que muy bien Este muchacho Vamos a hacerlo Gasto de energía Entonces No, me está liquidando Una clase de boxeo Me está dando el rival En este round Uf Yo le metí una fuerte Y le metí otra fuerte Buen Cagar a pedos Se cansó un poco Pero todavía tiene empuje para estos últimos asaltos Hay que ganar por Co Amaga desde la izquierda Y contraataca con golpes potentes a la cabeza y al cuerpo Ten cuidado con los directos Están entrando muy seguidos Tengo que ganar por Co Vos decí que no ganar por Knockout Bueno, vamos a intentarlo Amaga por la izquierda Y como carajo te amago No sé cómo Tipo punteo Punteo y le meto A esa Bien, bueno Ahí dentro de esa Ahí Pasa que al cuerpo Este muchacho Qué complicado está esta pelea Tomá Ese gancho No lo viste venir Bien Mis shafts potentes le entran todas Pero Este muchacho también pega No con el shaft Está Está el otro shaft Está Ahí Tranquilo, tranquilo y con paciencia Tranquilo y con paciencia Estamos bien Este round Estamos bien Si lo ganamos Bien inteligente El último también Lo ponen Acuérdate que el entrenador Dijo Dale con la derecha Al cuerpo Con esas dos Me las esquivó Esa No está pegando Este Se está escapando Se está escabullendo Ole Buen contraataque Buen contraataque Yo me siento más cómodo Contraatacando Que yendo a buscarlo Como un loco Este round No sé Que puede salir Me entraron dos Ahí Dos contraataques Que hace que le sumen puntos El loco este Si no logras un recibo Ahora tiras con las manos vacías Si Aún tiene aguante Voy a intentar derribarlo Siento que está bastante igualado Pero debe estar ganándome por uno Por eso también dejó de pegarme Que vamos a hacerle a eso Contraataques Que Esa vez fue el cuerpo Que Estoy repicante Dale un poco más A veces o no No, ahí está Se la lleva Pero encima me está canchereando Uff Encima me tira No me dejó agarrarlo No puedo agarrar No, no Esta se la lleva Que vamos a hacer Uff Esta pelea Se la lleva Lamentablemente Estoy yéndolo a buscar 30 segundos Y se termina No le voy a ganar Está Re cagando A trompadas Yo por lo menos Le voy a meter Buenas piñas Para que la gente No se olvide De Luis Enrique Pero me parece Que a no ser que Nuestro entrenador Haya sobornado A los jueces No me la voy a llevar Y hay empate Bueno Se ve que le gané En el último round Y nos dieron empate Bueno Esto me sirve Me sirve Porque no perdimos Así es El último round Lo ganamos El cuarto Y el quinto Lo perdimos De una manera Muy boluda Y ojo Que el segundo juez Elija Vedar Nos dio Como victoriosos En el quinto asalto Es decir Que hay robo En el quinto asalto Que paso En el quinto Metí mas golpes Se ve que Fueron los Las combinaciones Y los contraataques Que me metió A los últimos Minutos A los últimos segundos Y bueno Hay empate Que le vamos a hacer Y bueno muchachos Se acabó Lo que se daba Llegamos hasta acá En este video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chau